Mira, aquí viene el otro, mira A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ey! Mira, güey No prendan la luz, esta no la han visto Esta no la han visto Está enterrando a alguien Mira, mira, mira Está loco esta persona, amigos Está enterrando a algo, güey Mira, güey, unas muñecas, güey, ¿qué son? ¿Qué son? Son muñecas, güey Mira Son muñecas, güey Mira, 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 mira ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ahí viene, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo hace, güey! ¡Córrele, güey! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Vean, amigos, vean! ¡Hola! Hay que tener mucho cuidado, eh ¡Ah, la máquina! Mira Mira, 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 mira ¡Pero salieron, güey! No, ya se fueron, güey A ver ¡Mira, ya está, ya está, mira! Ahí están atrás A ver, a ver, a ver ¡Ey! ¿Allá van para qué lado, güey? A ver ¡No, manches, güey! A ver, a ver A ver, compa Vamos a correr, vamos a correr Para ver ¡Mira, trae bola de fuego, güey! ¡Ahí está, mira, mira! Fíjense lo que está haciendo Sí, 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 sí Está haciendo una raya, compa Sí, mira ¡Mira! ¡Miren, amigos, miren! ¡Ey! ¡Ay! ¡No manches! ¿Quién eres? ¡Buenas noches! ¡Allá va, compa! ¡Ay, son dos, compa! ¡No manches, son varios, güey! ¡Son dos, güey! ¡Son dos, güey! ¡Son varios, güey! ¡Son dos, güey! ¡Hay más! ¡Allá está otro! ¡Allá está en el monte, otro, mira! ¡Mira! Son como tres, güey Está haciendo bolas de fuego, güey ¡En el nombre de Dios! A ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver! ¡Soroso Padre, Hijo y Espíritu Santo! ¿Quién es? ¡A ver, a ver! ¡Ey! ¡Señora, ¿qué está haciendo? ¡Ay! ¡Ay, cañón! ¡Señora! ¡Mira, ya, mira! ¡No, no! ¡Acá, acá, acá! ¡Hay que corretearla, hay que corretearla! ¡Ey! ¡Señora! ¡Señora, venga! ¡Mira, qué está haciendo! ¡Ey! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué todo es esto! ¡Lo que está dejando aquí, compa! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es lo que está dejando? ¡Culo, culo, culo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué es lo que deja? ¿Qué es lo que deja? ¿Qué es lo que está dejando? ¡Eh! ¡Allá va, mira! ¡Agárrala, agárrala, culo! ¡Agárrala, güey! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Amigos, amigos! ¡Allá va, mira! ¡Ahorita vamos a ver qué es, güey! ¡Agárrala, culo! ¡Agárrala, güey! ¡A ver! ¡Buenas! ¡Ahí se escondió, ahí se escondió! ¡Agua, culo, aga, culo! ¿Cuántos son? ¡Ey! ¡Agárrala, güey! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ey, compa! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ey, ey! ¡Ey, espera, culo! ¡Ey, espera, espera, espera! ¡No te acerques mucho más! ¡No te acerques mucho! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Venga! ¡Agárrala, culo, agárrala, güey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Oh, sí! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Atrás de nosotros! ¡Atrás de nosotros! ¡Mira! ¡Agua, culo! ¡Atrás de nosotros, güey! ¡Mira, culo, payaso! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ah, son varios, güey! ¡Atrás de nosotros, güey! ¡Aquí atrás viene, eh! ¡Mira! ¡Ahí está, culo, ahí está, culo! ¡Vamos, vente, 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 vente! ¡Ey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Mira, aquí está otro, mira! ¡Ahí hay alguien, güey! ¡Aquí está otro! ¡¿Qué estás haciendo, señora? ¡Mira! ¡Aquí está otro! ¡Mira, agachado, miren! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, aquí viene el otro, mira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Acá atrás, acá atrás, acá atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, espérame, espérame, compa! ¡Ey, espérame! ¡Aquí se metieron más, güey! ¡Hay que tener cuidado porque son varios, güey! ¡No, no, 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 mancha! ¡Hay que tener cuidado porque son varios! ¡Acá está más! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, no manches, espérame! ¡Hay que tener cuidado, güey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aguas, aguas! ¡Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Fíjate, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡No se le ven en los pies! ¡A ver, a ver, no se le ven en los pies, güey! ¡A ver, a ver, no se le ven en los pies, güey! ¡Ey! ¡No se le ven en los pies, güey! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ey, no venguen! ¡Retírense! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a tu reino! ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal! ¡Amén, amigos! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean mis compañeros! ¡Algo fuera de ser, amigos! ¡Nunca iban agarrados estos mis compañeros! ¡Pero estamos afuera de Culiacán, Sinaloa, amigos! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Aquí vamos sobre ellos, güey! ¡Mira, mira todo lo que tiró, güey! ¡Son varios, güey! ¿Qué pasó? ¡Ah, no manches! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mira, ya está! ¡Mira, ya está vomitando, güey! ¡A ver, hay que verla, güey! ¡La otra! ¡La otra se escondió, eh! ¡Ya no está, güey! ¡La otra, güey! ¡La otra está más rara, güey! ¡La otra está súper rara, súper rara! ¡Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Háblanos! ¡Uy! ¡Hizo como bruja, güey! ¡Ahí, espérame, espérame! ¡Uy, la otra, la otra, la otra! ¡Acá está la otra, amigos! ¡Acá a tu izquierda está otro, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buenas! ¡Aguas, güey, aguas! ¡Te digo que son varias, güey! ¡Mira, a este lado, güey! ¿Dónde está, güey? ¡No manches, pues! ¿Dónde están? ¡Déjense ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allá va, mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Tienen fuego, amigo! ¡Tienen fuego! ¡Tienen que tener mucho cuidado! ¡Tienen fuego, eh! ¡Trae el fuego! ¡Ahí van a matar! ¡Algo ha de ver ahí adentro, compa! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga tu reino! ¡Hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡No nos dejes caer en la tentación! ¡Y líbranos de todo el mal! ¡Amén! ¡Allá va, mira! ¡Aguas! ¡Están cuidando algo esto, güey! ¡Algo están cuidándonos! ¡Tenemos que tirarle el padre nuestro, amigos! ¡Acá atrás, acá atrás, acá atrás! ¡Mira! ¡Allá está la otra, mira! ¡Allá, mira! ¡Allá está, mira! ¡Amigos, amigos! ¡Allá está, mira! ¿Ya la viste, ya la viste? ¡Ahí está, ahí está! ¡Tírale piedra, tírale, tírale, güey! ¡Tírale, tírale! Lo que pasa es que allá en Guanajuato, güey, nosotros la agredimos, güey. Y se ponen más bravas, güey. ¡Mira! ¡Colo, tú que no traes más cámara, güey! ¡Métete por ellas, güey! ¡Y tráetela, güey! ¡Tráetela, güey! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Ay, Dios mío, la madre acá atrás, güey! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Miren, ahí está, amigos! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Amigos, amigos! ¡Allá va, mira! ¡Gira! ¡Mira, payaso! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién eres? Camina bien extraño, güey. ¡Vean! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Ordeno que te acerques! ¡A ver, vamos, 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 vamos! ¡Pero, amigos, estaba tirando algo! ¡Miren todo lo que estaba tirando! ¡Tenemos mucho cuidado, güey! ¡Eh! ¡Vente, vean, vean, vean! ¡Vamos sobre ella, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡La máquina! ¿Qué será eso, güey? ¿Cuál, güey? ¡Esto, güey! ¿Y esto era? ¿Qué será, peso? No sé, güey. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Buenas noches! ¡Uy, uy, 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 uy! Escuchen la risa. ¡Uy! ¿Están hablando, güey? Por aquí se escuchan las voces, ¿eh? A ver, por acá, güey. ¡Se escuchan voces, se escuchan voces! ¡Anda gente! ¡Anda gente, amigos, anda gente! Miren, allá, 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 allá se ven dos linternas, güey. Allá al fondo, mira. ¿Sabes qué? Como que cuidan algo estos brujos, güey. Algo están cuidando, güey. ¿Uy? ¿Uy, payaso? Uy, se escuchan voces, güey. Entre las ramas, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Uy, uy, mira! Escuche, compa. ¿Qué es eso, güey? Allá tienen otro ritual, mira. ¡Ey! Al fondo, güey. Al fondo. No manches. Miren, amigos. Pero a ver, apaguen las luces. ¿Quién anda ahí? Miren. ¡Ah, la máquina! Pero payaso está... ...grande esa cosa, ¿eh? Alguien está rezando, güey. Apaga la luz. Apaga la luz, güey, para que se vea la luz. Miren. Miren. Allá está, miren, amigos. Están practicando magia negra, güey. ¿Ya vieron, mi gente? ¿Están viendo? Mira, mira, mira. Los acercamos, ¿o qué pedo? No manches. Mira. Mira, mira. Mira. Vean, vean. Agáchense, agáchense, miren. Dios mío, güey. Me está pegando una cabeza. ¿Qué es eso, güey? Oye, escucha. Nadie me podrá vencer. Mira, ¿qué es que eres? Espéreme, espéreme, espéreme. Véngase, véngase. Acá, 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 acá. Ira, mira, mira. Mira lo que dejó aquí, güey. Mira, güey. Mira, tiene un hoyo, güey. Está cargando. Mira, güey. Mira. No prende la luz, güey. Esta no la han visto. Esta no la han visto. Está enterrando a alguien, güey. Mira, mira, mira. Está loco esta persona, amigos. Está enterrando a algo, güey. Mira. Mira, güey, unas muñecas, güey. ¿Qué son? ¿Qué son? Son muñecas, güey. Mira. Son muñecas, güey. Mira, 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 mira. Uy, la virgen. Está loco esta persona, güey. Está loco, güey. Está enterrando a alguien, güey. Ay, Dios mío. Uy, 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 uy. Ya se escuchó, ya se escuchó, güey. No hay nadie que nos va a matar si nos ve. No hay nadie que nos va a matar. Mira. Está enterrando algo, güey. Este vato está loco, güey. ¿Por qué trae esas muñecas, güey? Ahorita hay que ver, güey. Se metió al monte. Se metió más del monte. Llévatelo, por favor, dice Ay, Dios mío Hay que seguirlo grabando, güey, para llevar toda evidencia, güey Mira, ¿qué está haciendo? Hay que grabarlo bien, güey, para llevar evidencia Se fue, güey ¿Eh? Se fue Mira, 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 para llevar evidencia, güey, para llevar evidencia, güey, para llevar evidencia Mira, 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 mira Mira, ¿qué trae ahí? ¿qué trae ahí? Mira, mira Buenas noches, güey Uy, no, 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 ve, güey Está ciego, güey Está ciego, colombiano Sí Mira, dejó las muñecas, güey Ay, una muñeca, güey Mira Vean, está ciego No, miró Dios mío Tiene cabello de alguien, güey Tiene cabello de alguien ¿Qué agarró? Una cuerda, güey Era un chicote, un chicote, está chicoteando Algo, alguien tiene enterrado ahí, güey Tiene alguien enterrado Alguien tiene enterrado ahí en ese hoyo, güey Tenemos que ver quién es, güey Oh, ya los huela, güey Pero no ve, payaso Mira, está ciego Ay, Dios mío, la cara, güey Mira, güey, la cara, güey Este vato está poderoso Este vato tiene poder con el demonio, güey Mira la cara, güey La cara, güey Anda buscando a la bebé, a la muñeca, güey Aquí está No le digas, no le digas, no prendan la luz Espérame, güey Mira, es una muñeca ¿Dónde estás? No le han tomado la muñeca Allá, no, señor Sí Se me ovió algo dentro del hoyo, güey Hay alguien adentro, güey Hay alguien adentro del hoyo, güey En el tártaro lo voy a meter en la senda de castigo No, yo no Señor, no me dices Alguien Dice todo lo que tú quisiste Tiene pacto con el diablo Sí, tiene pacto, güey Está haciendo un pacto, güey Dios mío, güey ¿Cómo así, güey? ¿Cómo se está doblando? Está poseído, güey Se poseió, güey Está poseído Está poseído, amigos Amigos, está poseído A ver, a ver A ver, a ver Está poseído, a ver Buenas noches Oiga Buenas noches Buenas noches, güey Buenas noches, güey Vámonos, vámonos, vámonos Le agarramos la muñeca, güey Córrele, córrele, córrele Amigos, amigos Le robamos la muñeca, le robamos la muñeca, amigos A ver, a ver, a ver Vente, vente, ahí voy, ahí voy Le robamos la muñeca, amigos Eh Vente, vente, vente A ver Amigos Acá, acá A ver, espérame, espérame A ver, a la muñeca, la muñeca, güey A ver, ¿cómo es la muñeca? A ver, espérame, espérame Miren la muñeca, amigos La muñeca Aquí está la muñeca Ahí viene atrás, güey Corre, corre, güey Corre, corre Hugo, vente, güey No te quedas atrás, no te quedas atrás, güey Trae un látigo, güey Trae un látigo A ver, viene, 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 viene A ver Está tirando espuma de la boca, güey Ay, Dios mío, Dios mío Esta persona está poseída Mira, mira la cara, güey Está ahí un látigo Cuidado con el látigo, güey Mira, mira, mira Mire, 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 mire La sangre de Cristo tiene poder Está ahí látigo Mira Vente, güey, vente, vente Mira la boca, güey, mira la boca Mira, mira, mira Hay que salir, güey Hay que salir mejor, güey Mira, 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 mira Ahí viene, güey Mira, mira, mira Mira cómo hace, güey Correle, güey Mira, mira, mira Vean, amigos, vean ¿Cómo que no ve, güey? Como aguas, güey Vente, güey, vente, vente, vente A ver, a ver, a ver Está ahí como clavos en la punta, látigo, güey Está ahí como clavos en la punta Allá está, miren Deberíamos de ver qué hay en el hoyo aquel, güey Deberíamos de ver qué hay en el hoyo aquel, güey Deberíamos de ver qué hay en el hoyo aquel, güey Ahorita, güey, vamos a ir Amigos, vamos a ir al hoyo aquel Vamos a ver qué tiene Mira, mira, mira La cara, güey Vamos a ver qué hay en el hoyo Agua, güey, no Colo, colo, vente, güey Espérame, espérame Tenemos que ver, güey Quién sabe que tenga una persona ahí en el hoyo, güey Espérate, colombiano, fíjate de ahí, güey Cáhuacolo Vamos a ver qué hace, güey Está poseído esta persona Está ahí un látigo, mira Está ahí un látigo, güey Amigos, está poseído esta persona Se los juro que está poseído Está poseído, amigo Está poseído ¿Eh? ¡Uy! Gabriel te dijo, güey No es Gabriel No es Gabriel Como que no ve esta persona, güey No ve, güey Porque si Ay, güey, ay, guay Agua, agua, agua Ay, Dios mío, amigo Bien, bien, bien Uy, anda buscando a la niña, güey Ay, corre, 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 güey Corre, güey Corre, 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 colo Corre, güey Ay, Dios mío Espérame, espérame ¿Qué hacemos, güey? Mira, 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 mira Mira, se le metió el demonio, güey ¿Cómo se le metió el demonio, amigos? Ah, no manches Mira, 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 mira Amigo, no manches, güey Eh, güey, este tiene el demonio, güey Este está Está demoniado, amigos Esto tiene un demonio, amigos Vean, vean Eh, la sangre de Cristo tiene poder Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén La sangre de Cristo tiene poder Si tienes un demonio adentro Sácaselo, Dios A esta persona No la tengas así Te lo pido de favor Te lo pido de favor Te lo pido de favor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Demonio Sácalo a esta persona Ay, güey A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Ay, güey, güey 500 años tienes Dice el vato No, güey Mira Está demoniado, amigo Tenemos que ir ahí ¿Qué hacemos, güey? Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Entra por aquí Entra por aquí Entra por aquí Entra por aquí Tenemos que ir a ver el hoyo, güey Se me hace que hay alguien en el hoyo Sí, güey Hay alguien en el hoyo, güey Vamos a buscar el hoyo Vamos a buscar el hoyo Vente, amigos Amigos, amigos ¿Algo? Vente, vente, compa Algo tiene en el hoyo Mira, mira Aquí hay otro Miren, mira lo que hay aquí, compa Vean lo que hay aquí Miren, aquí tienen los galones Dios mío Aquí hace rituales, güey Aquí van a morir conmigo Le vamos a hablar a la policía Le vamos a hablar a la policía, señor Tengo aquí a Culiacán para grabar contenido Ay, señor Ahí viene, payaso Por Dios Allá andan más, mira Hay que escondernos, eh Payaso, está Ahí está, güey Vente, vente, güey Vente, 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 vente Corre, 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 corre Me pegó la espalda, güey A ver, a ver, a ver, a ver Corra, corre, corre, corre Mejor, compa A ver, a ver Tiene un chingo de ropa por todo el monte, güey No manches No manches, Dios mío, güey Eh Nos viene siguiendo, nos viene siguiendo, güey A ver Se la podemos entregar, güey Mejor, güey Oye, está ciego No ve, compa Ahí viene, güey Vean, vean, vean Lleva a tu hermana Ahí viene, viene, viene Vente, güey, vente, vente, vente por acá No, tenemos que salir, güey Vamos a salir a la calle mejor Al sendero, güey Hay que salir al sendero Hay que salir al sendero Hay que salir al sendero, güey Vengas Ah A ver, véngase, véngase, véngase Mejor Vengase, véngase, güey Vengase, véngase Vamos a salir al sendero mejor, güey Y allá apagamos las luces Porque si no No nos va a dejar llegar al hoyo, güey A ver, véngase, véngase por acá Eh Sí, hay que darle la vuelta, güey Hay que darle la vuelta Tenemos que salir al sendero, güey Ya no sé ni para dónde anda Te lo juro que ando bien perdido, güey A ver, por acá, por acá Sí, güey Ando bien perdido, amigos Y si pago las luces no vamos a ver Pero por eso nos ubica Oh Está posesionado, güey Ah Ay, Dios mío Tenemos que salir, güey ¿Qué pasó, güey? Ahí viene Ay, Dios mío Por acá, por acá, por acá, por acá ¿Sabes qué? ¿Eh? Está poseído Está poseído Está bien loco esta persona, güey Por acá, por acá, por acá, por acá Gente, güey Hay que buscar Ahí anda, ahí anda, ahí anda Ay, Dios mío Vámonos por acá, vámonos por acá Vámonos por acá Vente, 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 vente Vamos a salir a la calle, güey Vamos a salir a la calle ¿Eh? Vente, 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 vente ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! No, no, no Tenemos que irnos, güey Vamos, vamos No, papá Tenemos que apagar las luces, güey Mira, mira ¿Eh? ¿Cuál? No, déjasela, déjasela, déjasela Déjasela, déjasela Déjasela, güey Oye, la luz verde Mira, güey Bien Oye, la luz verde Donde me quedaron Eh, güey, ¿por dónde nos vamos? ¿Tú la tienes peso? La luz verde No, 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 allá la trae aquí, güey Déjasela, déjasela Saca algo Saca algo Ay, ala, dime Dime, dime Allá tiene mi luz Vámonos, güey, vámonos, vámonos Es lo que te digo, güey Vámonos, güey Vente, hay que salir, güey Ahorita vinimos Tenemos que estar sin luces, güey Apágan la luz, apágan la luz, porfa, güey Nos tenemos que meter un matorral ¡Uy, güey! Escuchen, amigos Está demoniado, amigo Tiene doble personalidad No, no manches No manches No, compa, no nos va a dejar ni entrar al hoyo, amigo Vean, amigo Eso no dice Tírale Ay, Dios mío Amigos, esta persona está poseída Esta persona está poseída, amigos Tiene un demonio Trae una muñeca en la mano, amigos Trae una muñeca en la mano Hazte para allá, güey No, güey ¿Eh? Tiene una entidad muy fuerte Ay, ay, ay La muñeca nos está guiando, güey La muñeca nos está guiando, güey Vente, güey Vámonos, güey ¿Eh? Si hay salida, amigo Si hay salida ¿Eh? Vamos, vamos a darle Vamos a darle Vente por este camino Ay, Dios mío No, pero lo que pasa es que nos sigue, güey Nos sigue Quiere un cuerpo nuevo, amigos Allá anda, amigos Vamos a ir a ver, amigos Vamos a ir a ver qué tiene en el hoyo Porque estaba con palas Con wingos Con pico, amigos Vamos a ver Vamos a grabar nomás el hoyo Y nos vamos, güey ¿Eh? ¿La luz por aquí? Sí, no sé, güey Pero tenemos que llegarle, güey Ojalá que nos acerque, güey Ojalá que nos acerque A ver, a ver, a ver Ay, Dios mío Vamos a darle, amigo ¿Eh? ¿Eh? Ay, Dios mío Ya no sé Aquí está, güey Mira Mira, mira, mira ¿Qué es eso, güey? A ver Aquí está el ritual, mira Aquí está el ritual, amigos Mira, aquí tiene Mira, aquí tiene más muñecas, güey Santo Dios ¿Y eso? Tiene cabello ahí, güey Tirado, güey Dios mío, güey Tiene más muñecas, güey Tiene más muñecas, güey Y aquí tiene una pala, mira Ay, Dios mío Estaba enterrando a estas muñecas, güey Esta persona está poseída, güey Mejor vámonos, güey Mañana regresamos, güey Porque ahí viene, ahí viene, viene, viene Mira, ahí viene, mira Ahí viene, 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 viene Está poseído, güey ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? Está poseído, vámonos, güey Mejor Mejor, mejor regresamos, güey A ver el hoyo temprano, güey ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace, compa? El señor quiere sangre todos los días Y yo le traigo Ahí están sus sacrificios Ustedes no hicieron caso de morir Vámonos, güey Los voy a atrapar ¿Para dónde van? ¡Ya nos vamos! No, se van a morir Vámonos, compa No, mejor vámonos Hay que salir, güey Vente Vente por acá, vente Véngase Vámonos, güey ¿Eh? ¿Cómo va a seguir una persona ahí, güey? ¿Eh? Ahí está una persona, mira el cabello ¿Ah, mira? En la cabeza hay una persona, güey Hay cabello de personas, güey Vámonos, vámonos, güey, vámonos ¡Ey! Vente, güey, vente Hugo Hugo Hugo, vente, güey Hugo, salte, salte, güey Salte, salte Salte, Hugo, salte, güey Salte, salte Salte, Hugo, salte, güey Vamos a ayudarlo, güey Vamos a ayudarlo Salte, Hugo, salte A ver, a ver, a ver Salte, güey, salte, salte, salte Espérame Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, Colo Espérate, salte, güey Salte, Hugo, salte, salte, güey Salte, rápido, 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 güey Vámonos, Colo, vámonos Amigos, Colo, no traes cámara, amigos No traes... Vámonos, vámonos Colo, vámonos, vámonos, güey Mira, 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 mira Vámonos, güey Vámonos, güey, vámonos, mejor, vámonos No, esta otra está loco, güey Hay que salir, güey Vámonos, güey, vámonos, vámonos Vámonos, güey, no, no Está poseído esta persona, amigos Esta persona está loca, amigos Vámonos, güey, vámonos Uy, 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 uy Uy, trae un machete, güey Trae pala, trae pala Trae pala y machete, güey Ah Amigos Hay que salir, compañía Vámonos, vámonos Por abajo Amigos